En el marco de la muestra número 110 del Expo Prado 2015, empresas de la zona del noreste de Cadelones y del Santoral también han recibido sus importantes premios. La empresa Florencio Hernández de San Jacinto también ha sido galardonada un año más como primer premio del stand que corresponde a Maquinarias. Bueno, muchas gracias por estar otro año más también acompañándonos ustedes de Cable. Y digo, bueno, sí, por suerte la Aru nuevamente nos eligió como el mejor stand en el rubro de Maquinaria Agrícola, el jurado en realidad de la Aru que está compuesto por arquitectos. Y digo, bueno, marcando presencia nuevamente ya hace unos cuantos años que estamos viviendo al Prado desde el año pasado en este nuevo predio que es más grande, que nos permite mostrar más unidades, más productos. Y digo, bueno, muy conforme, la verdad hasta ahora se ha venido trabajando muy bien, mucha influencia de público, el tiempo por suerte ha acompañado, digo, se han concretado varios negocios, muchas consultas, la verdad que venimos muy bien y muy conforme como se viene desempeñando la Expo hasta ahora. ¿A tu criterio qué tiene que tener un stand ganador en Maquinaria? No, digo, nosotros en realidad no es que haga molestan por el premio, sí, digo, tratamos de hacerlo lo mejor posible, digo, bueno, y si el premio viene, bienvenido sea, pero, digo, en realidad no es tanto el espíritu de competencia, es decir, sí, digo, bueno, nos gusta, digo, presentar las cosas, los productos de la mejor manera posible, digo, la verdad, Viviana, mi señora, digo, también se ha preocupado mucho en decorarlo, digo, todo el equipo del personal de la empresa, también que le pone mucho empeño en armar todo lo que es el stand, las estructuras, colocar el contenedor, todo, o sea que es un trabajo de todo el equipo y la verdad que el merecimiento es para todo el equipo de la empresa. Muy contentos de otro año más haber ganado un premio, ¿no? Porque nosotros somos el Prado, si nosotros no vamos mejorando, vamos cambiando el Prado, la gente no tiene que venir a ver, ¿no? Entonces, año a año uno trata de cambiar, de renovarse. Bueno, este año, por un tema de espacio, teníamos dos rampas, ahora pusimos una sola y en una de ellas subimos un team, uno de los tractores nuevos que tenemos para vender. Hicimos un caminito nuevo hacia el costado, le dimos una rampa, hicimos que es cómoda para que suban los niños con el carrito o si llega a venir alguna silla de ruedas. Le pusimos las letras arriba del team, que quedaron hermosas en la noche, son unas letras tipo un espuma plaz, que tienen luces de colores y quedan preciosas. El trator que gira, sí, ya lo teníamos. Las flores, que aumente la cantidad de flores, que quieras o no, le va dando un color, le va dando algo femenino quizás al stand, ¿no? ¿Qué te ha dicho la gente que ha visitado aquí el local? Ah, sí, muy contentas. Todos me dicen que es muy lindo, que bueno, que les quedó precioso. Y eso es muy bueno para uno, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!